A ver, en gran parte lo que sucede también con esta maña de Trump de ahora supuestamente pintarse un poco como defensor de los derechos de las mujeres es que está intentando como arrancarle votos un poco a la fuerza, quizás de forma un poquito desesperada a Kamala Harris también. Creo que Trump es un hombre ya político, ya es un político bastante avesado como para entender que probablemente en algunos estados, como podría haber sucedido o podría todavía suceder en Pensilvania y en Michigan, el voto de las mujeres es particularmente intenso. De hecho, cuando uno ve las diferencias porcentuales, por ejemplo, en el caso de la campaña del 2020 que le permitieron a Biden ganar las elecciones, uno nota generalmente que la diferencia porcentual suele ser precisamente el número de mujeres en términos de diferencia con los hombres. Es decir, literalmente uno perfectamente podría decir que en algunos estados, en particular en Pensilvania, en Michigan, inclusive en Carolina del Norte, incluso en Georgia, fueron las mujeres las que le permitieron a Biden poder ganar de algún modo. Y quizás el pequeño empujoncito se lo dio también el hecho de haber reconocido a Kamala Harris como su vicepresidenta en ese sentido. La intención de Trump así es un poco, digamos, intentar competir en esa arena, pero honestamente poca gente le cree. Es muy difícil tener un discurso creíble sobre derechos de las mujeres cuando además se demostró que tiene vínculos particularmente estrechos con personas como Jeffrey Epstein, por ejemplo, que ya conocemos en particular los casos de grooming muy, muy, muy pesados que pesan sobre la cabeza de Jeffrey Epstein en ese sentido. Así que honestamente es como una especie de desespero por intentar capitalizar sobre todos los sectores sociales al mismo tiempo y obviamente eso no siempre le resulta bien. Kamala Harris debería obtener una votación muchísimo más alta por parte de las mujeres, precisamente porque ha sido particularmente aguerrida en este sentido. Y aún así el caso de Harris es muy curioso. De nuevo, porque como estábamos diciendo antes, Harris de algún modo no ha logrado definirse de forma muy clara con respecto a qué clase de candidata es en el sentido de que no sabemos a quién defiende. Es bastante claro que tiene los intereses de las mujeres sobre su mente, es bastante claro que tiene los intereses de las comunidades afrodescendientes en su mente, pero le faltan muchas otras. Y de hecho una cosa que muchísima gente le critica también, incluso en términos de defensa de los derechos de las mujeres, es que cuando fue fiscal de distrito, en el fondo termina siendo como un poco como esta figura de la mujer política americana que defiende los intereses de la élite liberal. Y eso es muy pesado. De hecho en los años 90 ya era bastante común ver un poquito el feminismo liberal como una especie de agregue mujeres y revuelva, que es la famosa frase de Kimberly Hutchings, que literalmente terminó acuñando toda una ola de ciencia política postnoventera. Y pues en muchos sentidos mucha gente sigue viendo a Kamala Harris así. Aún así ya lo veremos al final, pero es muy probable que Kamala Harris siga teniendo mucho, mucho, mucho terreno por ganar dentro de los votos femeninos e inclusive dentro de los votos femeninos across races.